Punto Radio Valencia, 92.0 y me propusieron hacer como una especie de continuación de los proyectos que estaba presentando y rodarla a caballo entre Estados Unidos y España. Aquí en España estoy con Joom Studios y ahora mismo me acaban de dar la grata noticia de que Pianos Clemente está también sponsorizando el proyecto. Pianos Clemente son muy santos y les queremos una barbaridad en este programa. Así que, Juan Carlos, un fuerte abrazo y arriba Pianos Clemente. He concebido el rodaje como cuatro etapas. Entonces cada etapa se roda en una estación del año. Este verano yo rodé en medio del desierto con lluvia que nos llovió y todo y estuvimos ahí un día aputeados en pleno desierto de Salton Sea y luego en otoño vamos a rodar esto aquí en España con una acróbata que se llama Natasha. En invierno rodaremos otra parte en Julien que es un parque natural allí en Estados Unidos y en primavera otra vez en una catarata. ¿Es un vídeo? ¿Es una peli? Es un proyecto de unos siete minutos de duración que corresponde a mi trilogía de videoarte o fashion film que se llama Agenesis. ¿Fashion film? Fashion film. No, no, yo... A mí me gusta traer a gente así porque... Te has quedado. Es un nuevo género. Exacto. Como ya estamos viejunos los tres que estamos aquí, es bueno traer a gente... Todo el mundo está haciendo fashion films ahora mismo. ¿Cómo es que no estás haciendo fashion film? Hay un montón de directores que se están apuntando a este formato. Pero hay guión, hay trama o no. En mi caso sí, en otros no. Quiero decir, depende mucho. Es un género muy abierto. Es decir, puede llegar a ser un videoclip con ropa bonita o puede ser una historia en la que tú incorporas la moda. Yo creo en la moda como medio, no como fin de un fashion film. Lo que pasa es que yo... Lo que he visto es que tiene un proceso de producción importante. Es decir, que tiene... Debería, al menos debería. No, no, yo lo que he visto ahí es un... Claro, en mi caso sí, pero en muchos otros, pues... Aquí en España, por ejemplo, se va lo del bueno, bonito, barato. Sí. Y no se debería. Oye, tú eres un caso que yo creo que no, pero tú nos lo dirás de tipo bastante joven que ante el panorama desolador de aquí se larga fuera a buscarse la vida. A mí me da quedo que tú ya te has buscado la vida aquí y como te la buscas, no tienes perjudicios. Y dices, bueno, yo me la busco aquí, me la busco allí y me la busco donde haga falta. Sí, es complejo ese tema y esta semana estoy particularmente sensible. Es por ponerte como ejemplo. Yo siempre he pensado que el que no quiere hacer algo es porque no le da la gana. Entonces, que no haya proyectos sólidos en Valencia... O sea, menos quejarse y más hacer. Eso es lo que yo diría. Miguel Ángel, ¿cómo es esto de estar por Los Ángeles? Uno se puede asentar ahí a trabajar, hay demasiada competencia, es una ciudad tan de silicona como algunos creen o es la ciudad de las oportunidades. Piensa más en industria y menos en arte. Y no solo eso. No, no, en realidad no. Ahí la gente sí que valora la creatividad, mucho más que aquí, ¿eh? O sea, aquí en realidad tú haces algo un poco diferente y ya te meten un palo. Pues es verdad. Allí no, allí... O sea, le intentan dar... Sí que valoran mucho eso. En mi caso yo tengo la suerte de que con Mahalsta es increíble porque están diciéndome vamos a hacer unas webs con todos los proyectos relacionados con esto, o sea, con la trilogía hasta que he preparado. Vamos a conseguir no sé qué, compramos no sé menos, llevamos una grúa al rodaje, o sea, nos vamos al desierto y me lo arreglan todo. Es decir, que ahí sí que valoran mucho más las cosas que aquí, aquí es como que si haces algo y enseguida alguien te pega un palo, te dice, y gastan pasta, los resultados son mucho más profesionales. Es una serie muy sensual, comedia, de enredo... Pero una producción fantástica. Sí, sí, sí. A mí me llamó la atención la producción. O sea, no ese rollo ese de internet de un coleguita que coge una cámara y empiezan a decir paridas tipo monólogo, pero en peor. Hemos visto el trailer Juanjo, Javier y yo y nos ha encantado. Sobre todo por la dirección que tienes. Me encanta como... Y el look. Pero yo para mí el look... Y por las dos actrices que hemos visto. Hombre, también. Va a decir la verdad. Influye, influye. Además, una de ellas enseña más generosamente partes de anatomía y... Yo no me he fijado. En fin. No me he fijado. ¿Cuándo podremos empezar a ver esta serie de internet? A partir de la semana que viene podrá verse en la página web de la serie, que ya tiene más de 55 millones de visitas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Corazones discretos. Qué elegante. Una curiosidad mía, un tanto paleta. Vosotros lanzáis esta serie por internet. Sí. ¿De dónde reperáis pasta? Nosotros no esperamos recolectar pasta de la serie. Es decir, la serie la estamos utilizando como un vehículo para presentar toda una serie de productos que ha ofertado nuestra productora y todos pueden verse en la serie. Es decir, la serie trata de una... Digamos que los actores no cobran, los técnicos no cobran. No, no. Todo está pagado según convenio. Todo el mundo cobra. Y cuando te refieres a productos, ¿qué te refieres? ¿A la ropa que llevan? Pues, por ejemplo, eso puede ser una manera por la sponsorización. Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos con diferentes sponsors. Entre ellos, por ejemplo, Cremel, que es un nuevo perfume que tiene... Pero, sin embargo, lo que he visto yo, no hay una... No se ve el producto... O sea, el producto se ve, pero no se anuncia, digamos. No, es una serie. Es decir, que aunque nosotros estemos contando una serie de historias o de aventurillas que nada tienen que ver con la publicidad y que es una serie como otra cualquiera con dos personajes que se casan, que tienen mil líos porque todos sus compañeros están locos y cada uno es de su padre y de su madre, intentamos siempre reflejar productos o situaciones que tú podrías vivir y que nosotros te podemos ofertar a través de la página web. Y entiendo también que esto es una presentación pues desde los actores que aparecen, tú como director y todo el mundo que dicen, oye, pues yo quiero contratar a Miguel Ángel para un anuncio para la tele o yo quiero contratar a este actor o a esta activist porque me sirve para tal producto. Es una iniciativa brutal que está todo el mundo, como ya te digo, cobrando. Pero no solo eso, sino que encima se está invirtiendo una bestiada en publicidad. A nivel internacional tenemos más visitas y más países copados que Televisión Española, que Antena 3, que Tele 5. Es que es muy bestia la campaña que se está realizando. Me interesa decir que es un producto valenciano además. Sí, sí, es valenciano desde aquí. Y muy novedoso, ¿no, Javier? Tú que estás entrando en el audiovisual. Es que además yo creo que el tema está yendo por ahí. ¿Cuánto dura cada episodio? 10-0-0. Todos iguales. ¿10 minutillos? Sí, 0-0 además. Una duración estándar para que la gente no se canse, no vea, uy, 14-39. ¿39? La gente va a acudir más a ver esta serie con lo que está diciendo. Sí, es sensualmente estimulante un poco. Pero el caso es que el reto era conseguir que eso que estamos hablando, al final estamos hablando de lo que estamos hablando, de cuartetos, de orgías, por decirlo. Lo de todos los días. Lo de qué haces, merienda, nocilla y luego te vas a la orgía de cada tarde. Un trío, un cuarteto. Claro, pero lo que estamos intentando es explicar que a día de hoy que no es nada malo, es una opción que tú tienes. Tú puedes vivir como tú quieras a día de hoy si no afectas o no molestas a un tercero, ¿no? Entonces, o no eres infiel, que eso es un tema que se trata. No existe la infidelidad en la libertad sexual. Tú no estás poniendo los cuernos a tu mujer, tú estás con tu mujer experimentando esa relación. El reto era ¿cómo demonios hacemos que algo sexual, polémico, provocador, sea elegante y sea un poco gracioso? Entonces, he quitado todas las animaladas. No es una comedia que, por ejemplo, los actores estén aludiendo explícitamente a nada. Tú los ves realizando los actos sexuales, estando gente normal, gente de todo tipo sexuales, razas, es que hemos condensado un pequeño mundo que creo que es bastante ilustrativo en cómo es una sociedad. Es decir, los inseguros, los guapos, los feos, los tontos. Insisto, la factura técnica es una pasada. Miguel Ángel Font, ¿próximos proyectos? Nada, acabo de terminar Llagas, vamos a empezar su distribución a nivel festivales, todo tipo de proyecciones gratuitas, al menos en principio y probablemente de 100%, y es un proyecto de terror diferente a lo que se ve actualmente. Hemos utilizado efectos especiales digitales, todo ha sido creado por David Chapanoff, que es un escultor y maestro de los efectos especiales de Barcelona. Está escrito por dos novelistas con bastante reconocimiento, que son Juan de Dios Garduño y David Mateo, se ha rodado en Plató, como Dios manda, con Carlos Gutiérrez y yo como productores, Paco Plaza, director de Como Asesor Creativo, Ángel de Miguel, Belén Riquelme, tiene una voz de doblaje brutal que hemos incorporado para hacer más voces demoníacas, que se llama Carlos G, Marta Calabuch también sale, vamos, tiene bastantes alicientes, yo creo, es impactante, es psicológico, no es gore. Hay algo que demora de lo que siempre está contando Miguel Ángel, por un lado, es que la factura técnica de los productos que hace esta artista multidisciplinar, que es una palabra pedantuela y tal, son alucinantes, pero por otro, que no es esta gente que te dice, primero, ¿cuánto voy a cobrar? O sea, la palabra gratis ya la he empleado un montón de veces, no, no, haremos proyecciones gratis, esto es gratis, lo otro es gratis, o sea, tienes muy claro que tú estás en época de sembrar, pero sin ningún trama de ningún complejo, que es otra cosa de mercado latino y anglosajón, que aquí, y me consta con amigos que llegan de, sí, sí, vengo por el puesto de trabajo, ah, vale, pero tú tal, no, no, cuántas vacaciones tengo y cuánto voy a cobrar, ah, me vas a dar de alta, si es que yo estoy cobrando el paro, a mí no me interesa que me des de alta, esas son las primeras preguntas que mucha gente sigue haciendo hoy en día. No, aquí nos hemos juntado gente que apostamos por cosas diferentes y sobre todo por ofrecer con humildad y con honestidad nuestro trabajo, con ganas. Y sé que estarás hasta las 4 de la mañana y todos contentos y felices. Pero, ¿tú dónde te ves trabajando los próximos años? ¿En Estados Unidos o aquí en...? Me daría igual, pero tú no tienes pretensión, es decir, tengo aquí un guión maravilloso, voy a hacer una película maravillosa. He escrito un guión que es mi primer largo que va sobre los clubs de intercambios de parejas, o sea, yo ya había hecho un estudio. ¡Vaya por Dios! Eres un tipo con inquietudes, pero hombre, pero es una historia... Has hecho una investigación. Research. Es una historia que, bueno, se mete en ese mundo pero te habla pues de las elecciones, de filosofía, hay mucha filosofía. Lo prometo que no es... Trabajo de campo. Próximo día que vengas nos hablarás de todo ese universo. Miguel Ángel, seguimos en contacto y de fin cuando tenés aquí a contarnos las cosas, ¿vale? Muchas gracias. Y la próxima día tráete a las actrices y las entrevistamos. A ver... Por favor, por favor. A ver ese ego del director, ¿no? Solo va el director. No, no, no. Yo os traigo a la que me pidáis. Traes a Jaime Linares y a la otra actriz. O mejor a las dos actrices y Jaime que no venga y de seguida enviamos un abrazo. Es broma. ¡Gracias por ver el video!